El capítulo 3 de Joel comienza con las palabras, cuando llegue el momento. Y ese momento es un momento en que cambiará la suerte del pueblo de Dios, que anteriormente ha sido abusado por otras naciones. En este momento, Dios llama a juicio a todas esas naciones y pueblos que hicieron daño a su pueblo. El Señor les recrimina que hayan dispersado a los israelitas por todo el mundo, que hayan tomado a sus hijas y a sus hijos y los hayan vendido, y que se hayan gastado ese dinero en vino y prostitutas. También les recrimina todos aquellos tesoros del templo que se robaron. En este momento de juicio, el Señor vengará a su pueblo. Pero no solo castigará a los que les hicieron daño, sino que además bendecirá grandemente a su pueblo. Casi al final del capítulo dice, yo vengaré su muerte y nadie quedará impune. Y yo al Señor viviré en el monte de Sion. Quizá muchas veces te ha frustrado pensar en por qué tantas injusticias en el mundo. Pareciera que nunca va a haber justicia para alguno. Pero, ¿sabes? Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y llegará un momento, un momento de juicio para todos aquellos malvados que han causado tanto daño. En este momento llega el momento de hacer una decisión personal. ¿Aceptarás la gracia y el perdón de Dios? ¿Aceptarás su misericordia? No importa si en el pasado no actuaste de la mejor manera. De hecho, todos los días nos equivocamos en alguna manera. Pero al regresar arrepentidos, con un corazón sincero, alcanzaremos misericordia. Confiemos en que Él traerá justicia cuando llegue el momento. Y esto es lo que mi Biblia dice en Joel capítulo 3. Mañana tendremos un nuevo invitado para poder comenzar a estudiar el libro de Amos. No te lo pierdas. Te esperamos aquí.